Amigos, hoy estamos manejando un auto del cual tenemos ya un gran historial de pruebas, de manejo, kilómetros recorridos. La verdad es que yo conozco este auto desde hace muchos años, estamos hablando del Kia Rio, pero hace poco recibió una actualización que es más que nada estética y tecnológica. Y la verdad es que me da mucha curiosidad ver de qué se trata. Entonces, acompáñennos a ver este video. Como les decía al principio, amigos, he sido testigo de desde que llegó este auto a nuestro mercado hasta la actualización que recibió hace poco. Es por eso que incluso nosotros hemos tenido videos de prueba aquí en el canal que les voy a dejar aquí en la tarjeta o en la descripción para que vayan a verlo. ¿Por qué no vamos a ahondar tanto en cuestiones que ya hemos mencionado? Vamos a trabajar más sobre los detalles que han cambiado para este año. Para empezar, tenemos un nuevo paquete estético para la versión más equipada que es la SPAC, que cuenta con una nueva fase delantera más deportiva, así como con un difusor trasero y un spoiler, que le da un tinte más deportivo. No significa que es una versión deportiva, simplemente lo hacen más atractivo, más agresivo. Creo que a mí me gusta muchísimo. Además, en este color azul en el que lo tenemos a prueba, pues también le queda bastante bien. Y un detalle que me gustó es que aquí adentro también son muy congruentes con lo que vemos afuera. Tenemos detalles en el tablero con acabados en color azul y los asientos de piel que son obviamente color negro, pero con detalles en el mismo azul. Entonces, tenemos esta congruencia del diseño de afuera con el de adentro. Y la fila de pasajeros también cuenta con este lenguaje de diseño, que es algo que no solemos ver en un segmento de subcompacto. El interior no cambia mucho, realmente lo que más llama la atención es la implementación de esta nueva pantalla de 8 pulgadas, que aparte, bueno, que ya conocemos, que cuenta con este sistema de navegación de Kia, con Apple CarPlay y Android Auto, pero en esta ocasión el Apple CarPlay ya es inalámbrico, lo cual pues todo el mundo lo quería porque nos choca andar conectando el teléfono por medio del cable. Y esto también no era beneficioso para las baterías de nuestros celulares. Entonces, ahora ya con este nuevo sistema, pues nos tenemos que dejar de preocupar de ese tema. Seguimos teniendo un aire acondicionado de una sola zona automático, un clóset de instrumentos con sus dos relojes análogos y su computadora de viaje, los mandos al volante, un quemacocos y en general viene bien equipado con sus vidrios eléctricos, sus entradas USB y toma de corriente y en general, pues un equipamiento muy bueno para el segmento. Y como saben, en seguridad no se puede quedar atrás porque este es el referente en esta materia del segmento. Tenemos seis bolsas de aire, frenos ABS y controles de estabilidad y de tracción para todas las versiones. En cuanto a motorización, no cambia. Tenemos el mismo motor 1.6 litros de cuatro cilindros atmosférico de 120 caballos y 111 libras-pies de torque que puede venir asociado a una caja automática de seis velocidades o a una manual igual de seis velocidades. Esta caja automática que es la que tenemos ahorita a prueba es muy cómoda, pero como lo dije en otros videos, sentimos que sacrifica un poquito el consumo promediando entre 11 y 12 kilómetros por litro. En lo personal me gusta más la caja estándar o manual porque le puedo sacar mayor rendimiento y también mayor desempeño a este río. En cuanto a manejo, se mantiene, sigue siendo muy bueno. La verdad es que tiene buena estabilidad, buen paso por curva, la dirección es precisa, se mueve de manera ágil y la verdad es que también la posición de manejo es buena. Entonces, también ahí lo siguen haciendo muy bien. Los precios para este Kia Rio Sedán empiezan en los $243,900 pesos y llegan hasta los $341,900. Como saben, también hay una versión hatchback que más adelante vamos a tener a prueba y que se la estaremos llevando a ustedes, obviamente. Y como siempre lo he dicho, por todo lo que ofrece el río en materia de equipamiento, de seguridad, de desempeño, está fabricado en México y tener una de las mejores manos de obra del mundo, creo que tiene una excelente relación valor-precio. Donde se distingue este auto es en la intención de aportarle más a sus clientes. Entonces, pues por eso es que para mí es uno de mis favoritos. Gracias. 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 ¡Gracias!